Y el historiador y catedrático José Antonio Benito ha presentado su nuevo libro El Seminario Santo Toribio en la Historia que recoge fechas y datos históricos sobre el origen de esta institución católica Resaltando la historia de la Iglesia en nuestro país el historiador y catedrático José Antonio Benito presentó su libro El Seminario de Santo Toribio El autor del libro nos relata el valor histórico de la institución católica y la espiritualidad marcada por la santidad del fundador Santo Toribio en Bogrovejo El historiador precisó que este seminario es el alma mater para los sacerdotes de nuestro país Como indica el título es la trayectoria vital o sea no solamente son cifras, no solamente son documentos sino sobre todo el alma, el corazón y la vida de tantos miles de sacerdotes que se han formado marcando bien las distintas etapas y las distintas actividades que han ido teniendo El público podrá encontrar historias, fechas y datos sobre el origen del seminario así como las enseñanzas de los seminaristas y el alumbramiento del primer rector de la institución Se puede considerar lógicamente el alma mater de todos ellos aunque siempre ha estado muy unido a la facultad de teología La facultad de teología y el seminario Santo Toribio han sido como hermanos gemelos sobre todo en algún momento como el de Pierolal que fue alumno, fue catedrático de filosofía y llegó a ser presidente de la nación Cabe mencionar que el seminario Santo Toribio tiene más de 400 años de fundación En el evento también estuvieron presentes el arzobispo de Lima, Cardenal Juan Luis Cipriani y el obispo auxiliar de Lima, Adriano Tomasi Pienso que el recuerdo de Santo Toribio en este libro nos anima a todos a seguir buscando las vocaciones y formando a los sacerdotes Por eso ha sido una mañana muy agradable escuchando al doctor Benito y escuchando al doctor Rojas y al doctor Jansen Tres historiadores haciéndonos ver la presencia de la iglesia en los inicios de la República del Perú La presentación del libro se llevó a cabo en la tercera feria del libro católico la cual se realiza hasta el 21 de mayo en la Facultad de Teología Pontificia Civil de Lima